Bienvenidos a todos y continuamos con una parte más de Alundra. A ver si terminamos la pesadilla de Kling. Así que vamos a ello. Oh, adiós. Y por aquí, sí, por aquí abajo, fuera, saltandito, y ahí. Perfecto. Y ahora esto era por aquí, 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 aquí arriba, por la derecha, y hecha. No me digas que tengo que hacer otra vez esto. Bueno. Se hace en un momento. Será maldito. ¿Soy yo o creo que lo he hecho mal? Buah. Lo he hecho mal, seguro. Fuera. Me molestáis. Me estorbáis. Malditos Slimes. Vale. No, estaba bien. Maldita sea. Esto aquí. Este lo voy a dejar aquí para que se vea. Muere. Muere. Tú ahí arriba. Y tú allí. Y podemos continuar. continuar. Ah, no me cogió la gota. Y seguimos. Perfecto. Y continuamos. Si no antes, liar a tirarme cántaros. Vale, y esto era por aquí. Y ponía esto. Y... Cuidadito. Vale. Muy bien. Soy un crack. Y... Pero tenía que ir. Venir. No tenía que hacer eso. Tenía que salir por aquí. ¡Ay madre! Que memoria. Y ya estamos... Abriendo la última. Puerta. Overja. Vale. Te lo has comido. Pues nada. Por aquí. Cojo el cofre. Que es una hierba. ¿Qué hora? Me hacen bastantes. Falta. Pues no tenía ninguna. Vale. Por aquí. Salto por aquí. Hago unos destrozos por allá. ¡Ay! ¡Maldito! Y sigo subiendo por aquí. ¡Yuuh! 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 ¡Y cojo este cofrecillo! ¿Cómo que llevo demasiado? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hmm. Hmm. Mucho mejor así. ¡Nieve! ¡Oh! Que los dioses te abran camino y aligeren tu pesada carga. Hmm. ¡Woooh! ¡Es Kline! Te salvaré. ¡Yuuh! ¡Wah! ¡Socorro! La bestia me arrastra. Quiere devorarme. Ayúdame, por favor. ¡Alundra! se la comió? bueno, pues si no mal no recuerdo en este enemigo puede morir Kling, si le quita suficiente vida me quiero coger dinero Kling, no vayas bien, me da tiempo a soltar una bomba no me voy a arriesgar ah, ¿no va a dejar de soplar o qué? me va a dar la bomba todo sea por Kling como no muere, muere maldito alien o lo que seas bien Kling, no te alejes me coloco detrás suya para que no lo arrastre que si no me lo mata vamos, siendo el guerrero de la aldea, el cazador que te ha que andar salvando a un extranjero ¿dónde está tu honor a la patria? Kling, pero por favor ¿cómo has llegado a esta situación? ¡Muere! ¡Muere! ¿Veis? Así... haciéndole así puede resultar hasta fácil este enemigo no sé si le puedo hacer daño con algo que no sean bombas y como no tengo ganas de comprobarlo pues no lo voy a comprobar ¡Vamos! ¡Muere ya! Maldito monstruo de la pesadilla de Kling ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo habéis visto? Lo he matado todos con las bombas. A todos los Slides. ¡Kline! Te estaba sujetando por un pelo. ¡Muere ya! Si son bombas lo que te estoy tirando. Esto es lo que más daño quita. Que yo sepa. ¡Me ha cazado el Slide! ¡Oh! ¡Alundra! ¡Soy yo, Septimus! ¡He orado para que me oyeras! ¡Kline se retorce de olor y grita como un loco! ¡Debe salir de su sueño de inmediato! ¡Oh! ¡Vámonos para afuera! Si le he salvado. Solo la he comido una vez. ¿Qué ocurre? Lo que sospeché de Kline. ¡Qué demonios! ¿Qué anda mal con Kline? Kline está... ¡Está, por Dios! ¡Está cambiando! ¡Nos ataca! ¡Corred! ¡Madre mía! ¡El hombre lobo! ¡Mi alma implora! ¡Me pide a gritos que me dé un festín con las entrañas de Alundra! ¡Toma, entrañas! ¡Toma, entrañas! Lo siento, Kline, ya no eres humano. ¡Eres un lobo! ¡Toma! Y de momento voy a ver si las hierbas tienen algo o no tienen nada. ¡Vala! Voy a ver, aquí tampoco tienen nada. Bueno, mientras tanto voy segando. Veo que tengo... Puedo hacerlo tranquilamente. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres, lobo? ¡Meia, cuidado! ¡Algo ocurre! ¡Parece que Kline está perdiendo el control! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Alundra, eres un asesino. ¿Kline? ¿Kline? Descansa en paz, amigo. El pueblo lamentará tu muerte a manos del mal que nos ha invadido hasta el tuétano. Kline era un hombre fuerte. Si esto pudo pasarle a él, también puede pasarle a cualquiera de nosotros. ¡Ay, qué penica! ¡Qué penica! ¿Quién nos salvará de los Moor? ¡Ey, santo padre! ¿No le has dado una bendición ni nada? ¿Cómo eres así? ¿De seco? ¡Madre mía! ¿Y tú eres el mensajero de los dioses? Kline se ha transformado en un lobo sediento de sangre a causa de su horrible pesadilla. Finalmente perdió la vida a manos del mal infiltrado en su cuerpo. Y unas cuantas espadazos de Alundra. Uno tras otro los habitantes fueron muriendo. Pero lo más pavoroso es el hecho de que Meia sigue sosteniendo que todo es por un hijo de un magnífico. ¡Oh, suena la herrería! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que habrá? Lo veremos en el próximo episodio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A dormir!